Le digo al legislador del régimen oficialista en turno, señor Noroña, se dice presidenta, espero lo entienda. La E es neutra, en el diccionario de la Real Academia Española se aceptan ambas maneras, presidente y presidenta, que nuestra compañera senadora quiera decir presidenta me parece muy bien y respetable. Yo no digo caminanta, no digo danzanta, no digo militanta, no digo pensanta y una larga, podría plantearla aquí una larguísima lista de definiciones. Bueno, dicen en la Comunidad de la Diversidad hijos, hijas e hijes, porque la E no es masculina, no tiene esa definición. Mejor hablamos de lo importante. La transformación pacífica del país. No se cansan de hacer el ridículo ahora llorando por todo ese tema de la sobre representación de Morena y de sus aliados y ahora Kenia López Rabadán en plena comisión permanente viene con lo mismo y ahora hasta a criticar al diputado Fernández Noroña, mis estimados peroneros, que porque a la doctora Claudia Sheinbaum le dice presidente, nuestra compañera presidente, mis estimados peroneros, cuando ambas, ambos conceptos, definiciones, están aceptados, presidenta o presidente. Pero bueno, mis estimados amigos y amigos peroneros, así los argumentos de esta oposición moralmente derrotada que el próximo fin de semana, ahí liderados por Berta Xochitl Galve Ruiz van a ir al INE a hacer sus protestas, mis estimados peroneros, para que fallen en su favor ahora que las reglas no los benefician. Ahora sí están llorando por todo este tema porque no quieren la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso. Vamos a escucharlo, así la puso en su lugar Fernández Noroña el día de hoy en plena comisión permanente. Tante, ¿por qué no mejor hablamos de la sobrerepresentación y el agandalle que quieren hacer ustedes en la autoridad electoral? ¿Por qué no mejor hablamos de cómo usaron los programas sociales para la elección? ¿Por qué no mejor hablamos de que el gobierno y el presidente López Obrador es un violentador de mujeres? Porque claramente se sabe ya que abusó de su poder. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que a México le importa? Lo otro, señora legisladora, ya lo resolvió la Corte. Ah, por cierto, esa Corte que ustedes quieren destruir, esa Corte a la que ustedes le faltan al respeto, esa Corte a la que quieren aplastar para adueñarse de los tres poderes, porque ya sabemos que el poder legislativo está subordinado y está arrodillado al régimen oficialista en turno. Así es que dejemos de hablar de algo que en estricto sentido ya está resuelto y hablemos de lo importante. Y por cierto, a la compañera de Morena, ella tiene derecho a pensar lo que quiera. A lo que no tiene derecho es a faltarle al respeto a sus compañeros legisladores. Reconozco, por cierto, al presidente de la comisión la altura de miras para saber reconocer cuando hay un error de esta magnitud, porque entre otras cosas somos pares y somos compañeros. Le digo al legislador del régimen oficialista en turno, señor Noroña, se dice presidenta. Sí, era en realidad una moción de orden, porque más allá de los reclamos legítimos o no de la manera en que se presentó. Lo que hizo una falta de respeto, sí es señora, pero va a ser su señora presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque le cueste un poquito más de trabajo y le lleve más tiempo. Ahorita virtual, virtual presidente, virtual presidente. Para mí, para mí, no, caminante, pensante, danzante, ya hay una la militante, hay una larga lista, la E no tiene género. Pero yo insisto, además yo no le interrumpí. Parece que los seis años en el Senado no le enseñaron mucho, porque cuando uno habla los demás escuchan. Entonces, lo que yo decía era que es señora presidente para ella o virtual presidente. Y para mí, compañera presidente. Una pequeña diferencia entre ustedes y nosotros. Así es que reitero, más allá del malestar, más allá de la crítica, si quiere respeto, que empiece por respetar a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, le pese lo que le pese, porque eso determinó al pueblo el 2 de junio pasado. Por el 60% de los votos, por cierto, casi. Vamos a intentar comunicarles a los señores de Morena y a las señoras, primero que nada no se equivoquen, no porque repitan una y otra y otra vez la mentira, piensan que se va a volver realidad. No, México no les dio las dos terceras partes en las urnas, no se las dio. ¿Qué sí les dio? 54%. Eso es real. Y no se los vamos aquí a estar regateando. Pero 54% no es el 74% que se quieren quedar agandallándose las diputaciones federales en la mesa. El pueblo de México no quiere que ustedes tengan las dos terceras partes porque ya saben lo que van a hacer. Van a venezualizar México. Eso es lo que van a hacer. Y ahí está el plan C de corruptos. Lo que quieren hacer es destruir al poder judicial. No lo digo yo, lo dicen sus iniciativas. Lo que quieren hacer es destruir los órganos constitucionalmente autónomos. Ustedes quieren que el INE esté subordinado y arrodillado al régimen oficialista. Ustedes quieren que lo que está viviendo Venezuela con Maduro se repita aquí en México. Y eso no debe ser. Es claro que no se pueden agandallar más de 80 diputaciones federales cuando el pueblo de México no se las dio. No les dio la mayoría calificada. ¿Y saben por qué? Porque ustedes han fijado una posición clara y brutal y es no a la transparencia. Claro, pues están haciendo brutalmente millonarios. Por supuesto, yo de verdad entiendo cuando vienen aquí y defienden a capa y espada. Pues por supuesto, viven en el privilegio, son brutalmente millonarios, están recibiendo una cantidad de contratos brutales y por supuesto van a hacer lo que sea, lo que sea para defender al régimen oficialista. Digo, esa es la verdad. Nunca habían tenido tanto poder y tanto dinero y van a hacer lo que sea. Incluso a costa del pueblo de México. Sí, presidente. La Constitución dice muy claramente que es una violación a la Constitución, que un partido, no una coalición, si en planas partido, coalición, con su definición del diccionario de la Real Academia Española. Que un partido tenga más del 8 por ciento de sobrerepresentación. A mis compañeros opositores que yo, abriendo o ganado nuestro movimiento de manera apabullante el 2 de junio, quisiera tratar con generosidad, no se dejan, no se dejan porque siguen sin querer entender el tamaño, la dimensión de su derrota. Ganamos el 93 por ciento de las fórmulas de mayoría del Senado de la República, 30 de 32 entidades. Tengan para que aprendan, las de Guanajuato las ganamos, las de Jalisco, las de Chihuahua. Si quieren, podría dar más ejemplos dolorosos para usted, las de Yucatán. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 83 por ciento. Y todavía nos regatean los dos tercios. Pero además con una desvergüenza inaudita, porque como ya lo presenté, en 2006, me voy a concentrar ahí, violaron la Constitución en 2003 con una sobrerepresentación del 21-23, en 2009 con el 10-56, en 2012 con el 10-88, en 2015 con el 11-42, en 2018 con el 9-21 violaron la Constitución a favor del PRI y el PAN. Y hoy están hablando que la sobrerepresentación que queremos tener es lo que nos dio legítimamente con el voto el pueblo de México, pero en 2012 el PRI tuvo el 10.87. Y en un acuerdo con Acción Nacional y con el PRD hicieron el pacto contra México e hicieron reformas constitucionales sin tener la mayoría calificada legítimamente en las urnas, ni haberle dicho al pueblo que iban a privatizar el petróleo, que iban a entregar el mercado de energía eléctrica, que iban a privatizar la educación pública, nada de eso. No lo dijeron en campaña. Y de manera inmoral y legítima hicieron esas reformas. Por si quieren ilustrarse un poco o quieren refrescarse la memoria, les voy a recomendar un libro que nadie va a decir que este personaje sea un personaje de la Cuarta Transformación. Se llama José Murat. Hizo un libro que se llama Pacto por México y aquí cuenta todos los detalles de semejante atraco a la nación. Trae hasta una foto ilustrativa muy bonita con con Santiago Cril, con Madero, con Jesús Ortega, con Osorio Ochón, con Luis Videgaray, con Aurelio Nuño, unos personajes siniestros que afortunadamente el 2 de junio el pueblo de México les dijo no los queremos más. Nosotros en campaña planteamos que íbamos a aprobar todo el paquete de reformas presentadas en febrero por el compañero presidente López Obrador, dentro de ellos la reforma al Poder Judicial, que por cierto ayer ya demostraron su peor faz, el Poder Judicial, mandando a gente a reventar el foro que tuvo lugar en Saltillo, donde responsabilizo al cobarde gobernador de Coahuila que no puso el mínimo de seguridad a pesar de ser y que nos llevaron a un salón de fiestas a hacer el foro en vez de un lugar institucional, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas que participamos en ese foro. Mandaron a gente que supuestamente eran trabajadores del Poder Judicial y que no lo eran, a agredir, cobarde, inclusive a mujeres, a Alex Salazar, nuestra candidata a presidente municipal de Saltillo. Y les da risa todavía porque son fachos, para los que no saben lo que es facho es ser fascista, son criminales peligrosos. ¿Cómo se les puede tratar con respeto? Yo quisiera decirles, compañeros legisladores, pero están entrando en una espiral peligrosísima, peligrosísima. Y nosotros no vamos a responder igual, nosotros somos unos convencidos de la vía no violenta, somos unos convencidos de la transformación democrática de nuestra patria y somos y honramos la gran responsabilidad que el pueblo de México nos dio al votar mayoritariamente por nuestro movimiento Morena, PT y Verde. Cierro planteando. Las reformas constitucionales van y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas. Porque así lo determinó el 2 de junio el pueblo de México y porque estamos haciendo una revolución del poder judicial y porque exigimos justicia, una justicia que el corrompido poder judicial, no las personas juzgadoras, no todas, el corrompido, termino senadora presidente, el corrompido poder judicial está impedido de hacer. Y no vamos a desaparecer al poder judicial, vamos a hacer un poder judicial al servicio del pueblo, honesto, comprometido y que otorgue justicia al pueblo y a la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.